Empezamos desde el Centro de Comunicaciones y Soluciones Financieras de Finanzas para Todos. Desde El Salvador hacia el mundo, llevando libertad financiera y tirando ponzoña a las tarjetas de crédito. Empezamos. ¿Qué tal, Marilú? Bien, Alfredo. Programa 500... Hola. Programa 592 en esta semana de Finanzas Familiares. De verdad que hemos estado hablando de temas importantes y han generado tantas dudas estos temas, Alfredo, que tenemos un montón de preguntas que no logramos contestar ayer en el jueves de preguntas y respuestas. Así que creo que en el programa de ahora le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, quizás antes de irnos a la pausa y después de la pausa, para lograr contestarles a todos. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de la radio y a través de Facebook Live. Recuérdese que también puede escuchar nuestros podcasts. Estamos como Finanzas para Todos en Spotify, en iTunes y en Deezer. Sí, también queremos decir que en las redes sociales estamos de verdad... Estaba pensando, vea, por eso el silencio. ¡En Fire! Es que yo para ver también los comentarios pongo Facebook en mi teléfono a la par, entonces estaba haciendo ajustes técnicos. ¡33,676 seguidores de la República de la Libertad Financiera en todas nuestras redes sociales! La red que más está creciendo es Spotify. Eso es porque ahí están los 580, 592 podcasts. ¡Uy, qué montón de programas hemos hecho, de verdad! Vamos a hacer una donación a la humanidad después de una biblioteca de finanzas personales. De verdad que nos sentimos contentos porque está creciendo espectacular, ¿verdad? Y un millón ciento veinte mil podcast y live stream reproducidos. Ya no podemos decir otra cosa que qué grandes son todos los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, porque ya no es poquito. Hoy sí, ya llenamos el Estadio Cuscatlán de ciudadanos, ¿verdad? Entonces, por favor, compártalo, por favor, síganos. Estamos, les quiero decir una cosa que tal vez no les habíamos contado, pero estamos verdaderamente haciendo producciones, videos y cosas que todavía no han salido porque toman tiempo, pero que están espectaculares. De verdad, tenemos una Mara tan pro haciendo esto. O sea, de verdad, le quiero dar yo kudos a tanto a Memo Maldonado, que nos ayuda aquí en el programa, como a Jonás Herrera, que es un tremendo productor. Si usted quiere hacer cualquier cosa de video y de sonido y de grabaciones, de verdad, ellos son las personas. No ande dando vueltas, no ande para un lado o para el otro. Memo Maldonado, Jonás Herrera. Búsquenos en las redes sociales, son cuasi famosos o semi famosos o ultra famosos, como usted lo quiera decir, pero de verdad son espectaculares para hacer las cosas que hacen. Son tremendos profesionales, ¿verdad? Sí, Alfredo, y como son de verdad un montón de cosas que vamos a hablar en este programa, si quiere, comenzamos. Bienvenidos a Finanzas para Todos. Te lo hemos estado diciendo toda la semana. Las personas pueden cambiar y las conoces en las siguientes situaciones. Pon atención y que no se te olvide. Se conoce a la pareja en el divorcio. Ahí sacan las uñas. A los hermanos en la herencia. Cuando las cosas no están ordenadas, los pleitos llegarán. Llegarán a los hijos en la vejez y a los amigos en las dificultades. Tema importante para hoy, los verdaderos amigos. Y saludamos a nuestros expertos de Fisherman, Marilu de Burgos y Alfredo Escalón. Y el día de hoy queremos hablar sobre los amigos y el dinero, ¿verdad? Es un tema complicado. Un montón de personas dicen que los amigos es la familia que uno escoge. Y yo de verdad he visto amistades espectaculares. Yo en mi vida, cuando pasé por una situación financiera de verdad complicada, yo he tenido amigos que se me acercaron y me decían, ¿Pero cuánto necesitas? Decime, yo te lo presto. Y entonces yo les decía, es que no lo puedo aceptar porque no sé si te lo puedo pagar. Un préstamo no me sirve. ¿Verdad? O sea, imagínense de verdad la realidad de ese punto. De yo llegar y decirle, decime cuánto necesitas, te lo voy a prestar. Y yo decir, no, porque te lo voy a tener que pagar y no sé si voy a poder. ¿Verdad? Entonces yo tengo un hermano que de verdad te puedo decir que es la persona que yo de verdad haría lo que fuera por él, porque me lo ha demostrado no en una, sino que en varias ocasiones. Y él me dijo, yo aquí están mis ahorros, esta caja, esta es la clave. Vení a agarrar el dinero que necesites y no tenés que devolverlo. Y de ahí yo aprendí que esa es la manera correcta de ayudarle a un amigo. Y oigan bien, porque esto es bíblico. En la Biblia dice que tú le debes de prestar a los amigos solo lo que si no te lo devuelven está bien. O sea, que si alguien te dice, dame 100 dólares y vos se los prestas y si no te los paga nunca, que esté bien. Si tú eso va a dañar la amistad, te vas a sentir mal o tú los necesitas y lo vas a andar siguiendo, no se los prestes, decirle no puedo. Porque dice en la Biblia que si le prestas a un amigo y te paga la mitad y perdés su amistad, date por bien pagado, dice. Sí, es que en realidad Alfredo es un tema delicado y quizás escogimos tocarlo en este programa de Finanzas para Todos porque aquí vienen muchas personas que reciben la influencia de sus amigos. Y en realidad esto no es que solo les pase a ellos, en realidad esto nos pasa a todos. Usted me imagino que alguna vez ha oído a este motivador que se llama Jim Rohn y él tenía un dicho que se volvió bien famoso y dice que uno se convierte en el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasa. Y eso se empezó de verdad a estudiar porque dice, o sea, de verdad las personas con las que nosotros pasamos nuestro tiempo tienen un gran impacto en la persona en la que nosotros, una gran influencia en la persona en la que nosotros nos vamos a convertir. Y nosotros vemos aquí un montón de personas con amistades que no son tan sanas, en donde se sienten un poquito presionados por ayudar financieramente a sus amigos, servirles de fiador a sus amigos, que es otro caso bastante común, o en donde los amigos de alguna manera resienten el éxito financiero que alguna persona llega a tener. Eso es, eso es. Es un tema complicado. Sí, eso es, yuca, porque, y miren, yo, parte de las cosas que yo he aconsejado a varias personas, y esto es sentido común, ¿verdad? Dice, entre más grande el éxito, más chiquita la celebración. Si tú estás teniendo un gran éxito financiero y todos tus amigos están reventados, quédate callado. Es que, es que, es que lo único que vas a generar es anticuerpos, envidia, o, o sea, es poca la gente que ha logrado someter el sentimiento de la envidia, ¿verdad? Y, 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 y tener envidia es parte de ser humano. Lo malo es alimentarla. Porque normalmente, y, y les voy a explicar yo la razón, o sea, tú tienes un amigo que le está yendo súper bien y, 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 y uno hay veces que dice, te da un poquito de cólera. O, o, o te cae un poquito mal que le vaya tan bien. Por fuera le puedes pelar los dientes y decirle, sí, pero, pero, pero yo he visto casos en que la gente no se alegra del todo de que a ti te vaya espectacular. Y, y, y hay una razón bien sencilla. Es que te, como a él le va mejor, tú te ves peor. Y cuando la gente se alegra que te va mal, no es que te odien, es un sentimiento de que decís, es una confirmación que yo soy mejor que vos, porque a vos te va mal y a mí me va mejor. Entonces, esa es la envidia y es un sentimiento natural en todas las personas. Lo malo es alimentar esa situación, ¿verdad? Porque la envidia es terrible. La envidia corroe, o sea, se mete en tu corazón y te nubla la razón, te nubla la visión, te hace que tengas un sabor amargo en la boca todo el tiempo de creer que tú te mereces algo y que ha habido algún tipo de injusticia por la cual no te la das. Eso es lo que amarga a las personas, ¿verdad? O sea, la envidia es un sentimiento súper peligroso. Entonces, uno la tiene que estar fueteando todo el tiempo. Entonces, normalmente, ¿qué es lo mejor? Low profile, perfil bajo. O sea, tú tenés un gran éxito, te quedas callado. No tenés por qué andar queriendo hacer sentir las personas peor porque a ti te ha ido bien. da gracias a Dios, quédate callado, agarra una buena parte y anda a ayudar. Y no le andé restregando en la cara a nadie ni generando anticuerpos. Es que, pero eso habla más de los problemas que una persona internamente también pueda tener, ¿verdad? Porque una persona con buenos principios y con buenos valores y que ha hecho su dinero de una forma honrada, gastando menos de lo que gana, invirtiendo, en realidad fuera una desviación, ir a actuar con ego y tratar de ir a apantallar a otras personas. Y un montón de veces hemos dicho, estas personas lo hacen por ellos y por nadie más. Y mucho menos tratar de hacer sentir a una persona mal porque no está en la misma posición económica que quizás otra ha logrado. Ahora, yo creo que con este tema de los amigos hay que dejar bien claro dos cosas. Primero, una gran aclaración. Tener un buen amigo no involucra ningún tema relacionado al dinero. Entonces, uno no puede basar la amistad o tener miedo a perder la amistad por no prestarle dinero a un amigo, que nosotros ya lo hemos visto aquí en la oficina y siempre, la mayoría de veces termina en ser un gran error porque no lo pagan, porque termina arruinando la amistad. Como dijo Alfredo, o sea, hasta en lo Biblia lo dice y nosotros hemos visto aquí de verdad relaciones desechas por el tema. No es ser un buen amigo, servirle de fiador a nadie. Cuando uno es fiador, en realidad lo que está comprometiendo es su bienestar financiero y el bienestar financiero de su familia. Usted puede ser fiador, como bien lo dijo Alfredo, usted puede ser fiador cuando usted está dispuesto a pagar ese crédito por la otra persona, pero tiene que tener la claridad de que está exponiéndose a tener que pagarlo. Sí, yo iba a decir que hay un montón de gente que en base al compromiso de amistad que supuestamente hay, han servido de fiadores y en realidad no tienen ni siquiera la capacidad de poder hacerle frente a esa deuda. O sea, que en vez de que esté un amigo fregado y el otro tranquilo, se friegan los dos. ¿Verdad? Entonces, y normal. Entonces, justamente eso es lo que yo estaba diciendo. No tiene nada que ver con la amistad, sentir uno una responsabilidad o sentirse influenciado de alguna manera a prestarle dinero a un amigo o a servirle como fiador. Si eso, si no hacerlo pone en riesgo la amistad, no había en realidad ninguna amistad. Claro, porque entonces había interés, pero no amistad. Había algo, pero no era amistad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros también hemos visto personas que se han dedicado a ayudarle a otros amigos, pero le das diez pesos o le das cien pesos o le das mil pesos, lo que sea, pero al final te queda la sensación que estás tirando una moneda en el pozo de los deseos. Entonces, deseo que con esto salga el problema. Deseo que con esta ayudita ya esté bien. Entonces, si usted tiene siempre un problema tras otro, que nunca logra salir, que no puede darle para adelante, que no siente que logra, y que está siempre ya, porque se rompe una barrera de pena, ¿verdad? Que ya no hay pena para decirle ayudame o préstame o haceme, que también se rompió un poquito la barrera de pena de, mira, te voy a volver a prestar porque yo cuando este amigo me dio la oportunidad de agarrar su dinero, ocuparlo y no gastarlo, cuando me regaló dinero, yo tomé un papel y apunté todo lo que sacaba y me comprometí a pagárselo de regreso. Eso era una buena amistad. No me lo estaba pidiendo, pero se lo iba a pagar. Y habían meses que yo les prometo que tenía cinco dólares para abonarle y tomé unas buenas cantidades de dinero. Y habían meses que yo cinco dólares tenía y Gaby le decía, mira, te voy a abonar cinco dólares, esto es lo que puedo darte esta semana. Y me decía, no, 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 cuando tengas. Y yo le decía, no, es que aceptámelo porque es que no, esto es lo que yo puedo darte de verdad. Y lo que está demostrando uno ahí es que hay una genuina capacidad y voluntad de pago. Porque he visto otras personas que le deben dinero a gente y andan saliendo, andan chupando, andan de fiestas y andan comprando una cosa y deben dinero. Entonces, pónganse a pensar en la visión de los amigos que le prestaron. Si bueno, yo le presté el dinero y en realidad este lo está ocupando para ir a hacer, a divertirse o hacer cualquier cosa. Entonces vos decís, bueno, este prefiere divertirse que venirme a pagar a mí. Y por eso es que las amistades se rompen, porque la gente se fija. Entonces, si usted ha prestado dinero a un amigo suyo, las amistades son invaluables. Vaya a pagarlo de regreso. Si un dólar puede dar al día, un dólar de cinco, diez, quince, veinte, cien mil. Pague, pague y pague la amistad. Y si su amigo no le paga, le vamos a conseguir una veladora. Ahí mandaron, ¿verdad? La veladora esa que decía, la veladora paga deudas. Hoy sí prepárense, dice que ya compré mi veladora. Pero yo creo que de verdad la gran enseñanza de este programa que le queríamos dejar también a todas las personas jóvenes que escuchan este programa de Finanzas para Todos, Alfredo, que creo que todavía no han tenido mucha experiencia de estos problemas que se pueden dar tanto con la familia como también con los amigos. Lo primero es que uno tiene que evaluar bien las personas. Primero, la persona que uno es, como nosotros siempre les enseñamos. Ser una persona de buenos principios, de buenos valores, tener la capacidad de analizar sus hábitos. Segundo, evaluar las personas que son sus amigos. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Hablan mal? ¿Tienen malos principios? ¿Tienen malos valores? ¿Tienen malos hábitos? Porque los estudios dicen que usted se va a ver bastante afectado por esas personas y ellos van a tener bastante influencia en la persona que usted se va a convertir en el futuro. Como decía Jim Rohn, o sea, te vas a volver en el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasas. O sea, que eso nos tira inmediatamente a ser un poquito más crítico de quiénes son estas personas. Número tres, si usted le va a prestar dinero a un amigo, tiene que estar tranquilo con la posibilidad de que no le pague el dinero. Si usted no va a estar tranquilo con eso, entonces no se lo preste. No se lo preste. La cuarta es, ser fiador no es ser un buen amigo. O sea, que no sea fiador de nadie. No se sienta presionado por decir que sí. En realidad está exponiendo su bienestar y el bienestar de su familia. El banco pide un fiador cuando mira la capacidad, la incapacidad que tiene una persona para pagar su crédito. Entonces le dice, quizás tú no me lo vas a pagar, pero tráeme a alguien que lo vaya a pagar en caso vos te atrases. Esa es la figura de fiador. No significa ser un buen amigo o ser el mejor amigo. Entonces nunca se sienta presionado a servirle a alguien de fiador. Sí, y la otra cosa que yo no la terminé de decir en la idea era, de que si tu amigo está en esa situación que presta dinero todo el tiempo y que no sale, entonces hay otras maneras de ayudar. Es cuál es la raíz del problema. Es un tema de generación, es un tema de endeudas o de sobreendeudamiento. Es un tema de gastos desalocado o es un tema de vicios. Es que hay mil cosas que pueden ser. Entonces le querés ayudar, quizás lo mejor es pagarle una planificación financiera y una hora de consulta para verdaderamente entender cuál es la mejor manera de ayudarle. Porque dar dinero, dar dinero no, no te garantiza que vas a solventar el problema. Dar dinero te puede solventar el problema si hay un plan detrás. Si hay un plan claro que tiene posibilidades de éxito, pero es que si vos vas y le das 100 pesos para que vaya al súper y la semana siguiente, y el mes siguiente, y si tú le das para pagar una cuota que tiene retrasada o pagar la luz que le desconectaron, y el mes siguiente. Entonces, lo que quiero decir es que uno tiene que doblar las rodillas y hasta para dar ayuda hay que pedir sabiduría. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a un amigo? Y nosotros con esto no estamos diciendo que no vale la pena ayudar. Nosotros el sexto paso del método Fisherman de la libertad financiera dice que tú tienes que invertir y ayudar a los demás. Obviamente, de primero, a tus familiares, segundo, a tus amistades, y tercero, de los más cercanos a los más lejanos, ¿verdad? Tu metro cuadrado primero. Porque no tiene idea, no tiene sentido que tú andas ayudando a todos tus amigos y que tus papás no tengan para comprar medicina, ¿verdad? Creo que esas cosas son como un ubicatex en el tema del orden de las prioridades. Pero creo que es de extremada importancia que ustedes le den el valor que verdaderamente tiene tener una amistad. Si uno llega a los 50, 60 años y cuentan los amigos con los dedos de una mano, considérese dichoso. Y es porque ha logrado pasar por todos estos temas, ¿verdad? Por todos estos temas que verdaderamente han hecho que la amistad prevalezca. Y yo así se lo digo cuando la gente se va a meter a hacer un negocio con un amigo. Le digo, tienen que ser más delicados porque no solo están arriesgando el dinero, sino que están arriesgando la amistad. Es que préstemosle el dinero porque este se va a meter a este negocio y ahí vienen todos a echarle dinero. Y es un solo relajo, solo terminan siendo enemigos. Y aquí tenemos unos comentarios. Francis dice, eso es cierto. La gente no le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Hay que aprender a comer callado y decirle a la gente que uno está mal. La envidia es terrible. De verdad. Otro comentario dice... Tal vez no solo decirle a la gente que uno está mal. Si no está mal, porque eso se nota. Pero, o sea, sobrio, callado, sin andar alardeando más de la cuenta. Lastimosamente, eso tiene que vivirlo para comprenderlo. Gracias por sus buenos consejos. La experiencia de Alfredo y los conocimientos del know-how de ambos es vital para muchos en estos momentos. Y Gracie nos dice, yo fui fiador y hasta hoy enemigo. Prefiero me enseñen a pescar que me den el pescado. Quizás que me conecten con un trabajo. Sí, es cierto. Eso es. Oigan bien. Enseñale. O sea, busca cuál es la solución del problema y verdaderamente buscarle una solución sostenible en el tiempo. Es que eso es ayudar. Eso es preservar una amistad. Y oigan. Oigan porque esto es importante. Ayudar a un amigo en un momento de una situación complicada no solo es dar materiales, cosas materiales o dinero. Puede ser darle esperanza. Puede ser darle ánimo. Puede ser regalarle un poquito de paz en el corazón y asegurarle que todo esté bien. Puede ser señalarle el camino correcto para salir. Puede ser dedicarle tiempo y solo decirle te entiendo que abatido estás. Todo pasa. ¿Verdad? Nosotros hemos tenido personas que han venido aquí en unas situaciones pero terribles con la ansiedad que se respira. Y en realidad al final se van tranquilos y no hemos cambiado nada. Solo se han ido con una gran esperanzota verde, chineada. De que hay salida de la situación. Entonces, cuando estén con el tema este de los amigos, piénsenlo bien porque tener amigos leales, que lo defienden a uno y que le cuidan la espalda y que están ahí para uno, de verdad no tiene precio. Alfredo, tenemos otros comentarios. Luis Oliveiro nos dice, estoy con pocos ingresos al borde de la jubilación, con lo que me queda pagaré la casa. ¿Dónde me aconsejan poner la diferencia? Luis, depende de cuánto dinero es. Y depende, mira, fíjate que esto lo hemos hablado esta semana porque hemos tenido clientes mayores que han venido a tratar de estructurar esa parte y tal como les he dicho yo, al final de tu vida, tú lo que querés es una fuente de efectivo constante. ¿Verdad? Yo sé que muchas veces el sentimiento es yo quiero tener una casa porque me da seguridad, pero si tienes una casa y no tienes los 500 o 800 pesos para pagar los servicios y para comprar el súper, entiendes que te vas a volver loco porque no te vas a llenar de lamer las paredes de la casa. Entonces nosotros hemos visto personas mayores, que cercanos al final de su vida y, como tú decís, al borde de la jubilación, empiezan a vender todo y a tener efectivo y a colocarlo en inversiones que les dan una renta mensual y eso les da más seguridad que tener una casa. Entonces, Luis, yo de verdad te sugeriría que vinieras a hacer una planificación financiera porque es un tema bien delicado y hay poco margen de movimiento. O sea que sí, bienvenido, 7802-4368. Sí, y yo también te diría, Luis, o sea, a la hora del retiro uno tiene que cumplir tres condiciones. Tener una casa totalmente pagada, tener hijos económicamente independientes y ya no tener deudas de consumo. Y como tú decís, ¿a dónde pongo el restante? La recomendación es hay que buscar un mecanismo de renta fija. Depende el nivel de dinero que tengas, así son las opciones de inversión que se te van a abrir en el mercado. Puede ser desde opciones de inversión en algo de bienes raíces, que te dé una renta fija, hasta instrumentos financieros, por ejemplo, SGB tiene algunos, los depósitos a plazo también cumplen ese propósito, pero como te dice Alfredo, en una hora de consulta o en un plan de estructura y orden, con gusto te podemos ayudar. Alex dice, Más que una pregunta, excelente programa. Mi esposa y yo tenemos claro que no podemos ser una carga para nuestros hijos en nuestra vejez, y por eso estamos trabajando en eso, ahorrando y teniendo un plan alterno para nuestra jubilación. Ya libre de deudas y tarjetas, y queriendo entender cómo son las diferentes formas de invertir para tener una vejez digna con mi esposa. Felicidades, excelente semana para reflexionar mucho. Qué bárbaro, Alex, un ciudadano de la República de la Libertad Financiera. Veníte, hace una hora de consulta, vení a hacer un protocolo de inversión. Yo se lo digo a la gente, este es un problema espectacular, ¿verdad? Es qué hacer, cómo hacer que acelere el carro, cómo mejorar esta situación. Yo siempre digo que tener libertad financiera o tener bastantes ingresos o dinero es la capacidad que tenés para tener un propósito claro, o sea, un destino, que tengas una estrategia correcta, ese es el vehículo, y que encontres los productos para montarte. Eso es el piloto, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que es súper importante que en la situación que tú estás, vengas a hacer una hora de consulta y te va a dar una gran claridad de cómo gestionar con poco riesgo tus inversiones y que se multipliquen. Y en realidad van en el camino correcto, porque ya pagaste tus deudas y nosotros en Fisherman estamos convencidos que la mejor inversión que uno puede hacer es pagar las deudas. El retorno de esa inversión en realidad no lo vas a conseguir en ningún lado, porque son tasas altas. Y de ahí regla de oro también para cualquier inversionista, siempre las decimos, no hagas nada que tú no entendas. Y el éxito de ser un buen inversionista está en diversificar, o sea, todo tiene un riesgo. La cosa es que tú te sientas tranquilo con el riesgo que estás tomando. Si alguien te dice que esto es totalmente seguro y que esto no tiene riesgo, en realidad te están mintiendo. Miriam dice, hola, me ayudan siempre con la consulta de la renta, solo aclararme si en la casilla 717 tengo que colocar el valor total del aporte que hice en el 2020. No quisiera equivocarme y que Hacienda me lo mande a revisión. Gracias, les agradezco que me den respuesta. Gracias y mega bendiciones. Aclaro, la aportación que se hizo para el periodo 2020 en Proyecta 5+. Sí, fíjate que... Ajá, ¿qué iba a decir? Yo iba a decir que, según yo he entendido, Confía, la FP reporta a Hacienda tu dinero y te debería de salir en tu tema de declaración. Para el otro año, pero para este no. Para la declaración. Ah, para este no. Entonces, yo creo que lo que tienes que hacer es hablar, Confía, para que te digan exactamente a dónde. Gracias por tenernos la fe de creer que no vamos a saber eso, que en cuál casilla va a ser. No, pero yo sí lo averigüé. Ah, qué bárbara, Marilu. Hago la tarea, porque es que sabía que lo teníamos pendiente. Ahorita lo estoy buscando. Dice, según la consulta, la forma correcta que nos dijo la AFP para registrar tus aportes de Proyecto 5 Plus para el periodo del 2020 es en la misma casilla donde ves que está el gasto de educación y el gasto de salud, que son las deducciones que tú te puedes hacer como persona natural. Ahí le puedes dar clic a un botón que dice modificar y entonces ahí se va a habilitar la edición de esa parte. Y ahí vas a observar que una de las opciones para editarlo va a decir AFP cuota voluntaria. En esa casilla tenés que colocar todo el monto de aportes que realizaste durante el periodo de 2020 y entonces automáticamente se te va a hacer el cálculo. La idea es que para el otro año la AFP ya va a reportar tu ahorro, entonces tú no lo vas a tener que colocar manualmente sino que ya te va a salir. Eso es lo que estamos esperando. Me tenés genuinamente sorprendido, Marilu. Es una máquina. La terminación 7010 dice, buenas tardes, tengo una consulta y mi seguro de vida aparece mi hija como beneficiaria del 100%. Ah, no, perece Alfredo, voy a parar ahorita, ya me emocioné con las preguntas. Vamos a ir a una pausa y regresamos en unos segundos. Visítanos en nuestras oficinas en calle Cuscatrán número 19 Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management y nuestra página web FishermanWM.com Llama al 2208-9797. ¡Ya regresamos! Tu estado de cuenta fácil y rápido con AFP Confía. Solicítalo a través de WhatsApp al 2267-7777 o por Facebook Messenger. AFP Confía. Innovación que nos acerca. Actualízate a la nueva forma de ahorro digital con Smart Buy Gente donde cada centavo cuenta. Ve crecer tu dinero mes a mes con tasa fija de 3,5% anual. Tus ahorros siempre a la vista, sin restricciones. Realiza depósitos y retiros en el momento que prefieras vía UNI. Transferencia de banco a banco. Día adiós a la forma tradicional de ahorro y manejar todo de forma digital con tu cuenta Smart. Solicítala totalmente en línea. Smart es un producto de Sociedad de Ahorro y Crédito Gente. Más que números, somos gente. Aunque te hablen mil veces al día y no sepas qué hacer con tu situación financiera, siempre hay una salida. En Resuelve buscamos la mejor solución para que salgas de tus deudas en mora con la asesoría de expertos en finanzas, bienes raíces, área legal y de seguros. Buscamos la raíz de tus problemas financieros para darte las soluciones que necesitas y así tomes el camino correcto hacia un futuro libre de deudas. Resuelve el alivio de resolver. Aprobado por Fisherman. Llámanos al 2208-9700 o visítanos en resuelve.com.sb Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos! Nuestros expertos están listos para aclarar tus dudas, preguntas o comentarios. Fisherman Responde. Y de verdad que tenemos cajas de preguntas, ¿verdad? Sí, Terminación 7010, la que quedó pendiente, dice, buenas tardes, tengo una consulta. En mi seguro de vida aparece mi hija como beneficiaria del 100%. Ella tiene 8 años. ¿Está bien que la deje a ella o debo poner a otra persona como por ejemplo mi hermana para que sea ella quien le administre los fondos a mi hija? Actualmente estoy atravesando un divorcio y no quisiera que mi exesposo le maneje el dinero a la niña. Sí, si el dinero, si tu hija es la beneficiaria, normalmente ella va a poder hacer uso de ese dinero hasta que tenga 18 años. Entonces, el tutor legal que quede es el que quedaría manejando el dinero. Ahora, tiene una responsabilidad, ¿verdad? O sea, no es que solo pueda agarrarlo y hacer lo que le dé la gana, pero yo sí creería que se lo dejés con instrucciones a una persona en la cual tú confíes, ¿verdad? Yo diría que tenés que sentarte con un abogado para buscar un instrumento legal que verdaderamente funcione, porque si tú pones a tu hermana de beneficiaria, y asumo que tenés toda la confianza en ella, pero el dinero es de legalmente la posesión la tiene la hermana. Yo he visto casos en el que la señora deja, se muere, unos nietos no tenían papá, se lo deja a la hermana porque estaban chiquitos, y después del tiempo que regresar ese dinero fue... Fue una gran labor. Sí, 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 complicado. Sí, tiene riesgo. Yo sí también buscar a la asesoría de un abogado de cuál es la mejor forma de proteger el dinero para la niña, y también podemos hacer la consulta, ¿verdad, Alfredo? Y tener una mejor respuesta, porque sí, ese dinero en realidad lo administra el tutor legal de la niña, y en este caso quizás, aunque estén divorciados, fuera el papá, ¿verdad? Si tú llegaras a faltar. Mili dice, pasé la deuda a otra financiera y me cobraron capital y seguro, acá el Sol Seguro no era mío, ¿por qué me lo cobraron? Gracias. ¿Cómo fue eso? Que pasó la deuda a otra financiera y le cobraron capital y seguros. Es que el seguro se cancela, si estabas con el seguro colectivo de la financiera, se cancela cuando cancelas el préstamo y pasas a la otra y allá tienes que pagar otra, ¿verdad? No es que sea tuyo. Ahora habría... Es bien raro está eso, porque... Un poquito más de detalle, ¿verdad? O sea, las deudas tienen seguro de vida como condición del crédito en las instituciones financieras. Si tú pasas esa deuda a otra institución al momento de cancelarla, porque la dejas cancelada en un lado y te la llevas para otro lado, tú pagas el saldo a la fecha. No entiendo por qué te cobrarían un seguro en ese momento, porque el seguro, si tú lo pensás, se paga antes, o sea, para el mes siguiente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando tú pagas un seguro anual, por ejemplo, yo lo pago en enero 2021, estoy cubriendo el año 2021. No es que yo pago en diciembre 2021 y me cubre desde enero, ¿verdad? O sea, sino que se paga con anticipación. Por eso te digo que no entiendo el tema, quizás tenés que pedirles a ellos más información y pasárnoslo a nosotros para que te podamos ayudar mejor. Sí, voy a leer este de Wal Cárdenas. Sí. Dice, buena es una pregunta, ¿qué opinan ustedes de las personas que dan el diezmo en las iglesias? Puy, a este, casi que deberíamos de hacer un programa de esto, pero te voy a dar la versión resumida. Dios no necesita tu dinero. Dios no lo necesita. El diezmo es un ejercicio para asegurarte que el dinero no lo tenés pegado con pega loca en el corazón, que tú tengas la capacidad de desprenderte de él, porque eso te hace ser una mejor persona. Creo que las personas que, que genuinamente tienen un, una costumbre o un hábito de dar el diezmo, número uno, no pensando que es una obligación y que te están chantajeando. Sí. Número dos, que no te están, que no lo estás haciendo porque han dicho de que si das te va a regresar más como que fuera una inversión y número tres, que no sea en base a una, yo he visto a la gente que la desplumen con, con, escudados en la picardía de la religión, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado. Dicho todo esto, creo que uno tiene que tener un corazón dadivoso. Es un ejercicio para que uno pueda liberarse de, de ese pegamento y que tenga la costumbre de poder dar y que fluya la situación. Eso, esa es mi, mi opinión personal. Yo creo que hay que ayudar. Creo que vienen unas grandes bendiciones de ayudar. Sí, y, pero no se puede ayudar con la tarjeta de crédito, ¿verdad? Eso es alguien más que está ayudando. Ahí mandaron, me acuerdo cuando, cuando empezó lo de la cuarentena que cerraron algunas iglesias que un pastor le había pedido a todas las personas que se congregaban que con la tarjeta de crédito les podían hacer que siguieran dando el diezmo, más si habían sido ahorita afectados por COVID-19. Eso no tiene sentido, o sea, eso, contra eso es lo que estamos nosotros. Yo sí voy de acuerdo que todas las personas tienen que tener la capacidad de desprenderse del dinero y nosotros decimos en el paso seis uno puede ya empezar a ser generoso, uno no puede dar lo que no tiene y si tú sos una persona que está con un montón de deudas deberías de llevar ahí una libretita de lo que tenés de diezmo y cómo lo vas a pagar de acuerdo a tu capacidad sin pagar intereses por hacerlo, pero no puedes poner a tu familia en una situación peor por estar diezmando. Sí, y la otra cosa es que el diezmo es porque es la costumbre decir el diez por ciento de las de tu ganancia, verdad, o de las cosechas dicen en la Biblia, pero ese es como empieza. Nadie te limita a dar más de eso si es que tú tenés la capacidad. Ahora, yo he visto gente diezmando y como dice Marilú, va a caer al saldo de la tarjeta de crédito. Alfredo, se nos acabó el tiempo, gracias por todos sus comentarios, nos vemos el día lunes, de verdad que vamos a tener otra semana espectacular, se nos quedaron algunos comentarios para el próximo programa y si no, los vamos a llevar al jueves de preguntas y respuestas. Sí, y recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura, locura, locura. ¡Salud! ¡Somos lunes! ¡Adiós!